La opinión de Lo que yo quisiera aquí hacer y dejar de manifiesto es que tenemos un gran grupo negociado, liderado por Idelfonso Guajardo, un secretario que sabe lo que está haciendo, que tiene mucha experiencia, que le han tocado diferentes tratados de libre comercio y que sabe exactamente qué es lo que quiere. Hoy, una de las condiciones y de las cuales están cuidando es decir, lo que esté bien en el trateo no lo toquemos y veamos cuáles son las mejores que se pueden hacer. También hay un equipo de respaldo por parte de la iniciativa privada, donde líderes, el Consejo Coordinador Empresarial en Juan Pablo Castañón, pero con dos brazos articulados muy fuertes, Moisés Kalash por un lado y Eugenio Salinas. Este grupo de parte de la iniciativa privada junto con el gobierno federal serán el equipo negociador que en esta primera ronda es en agosto, la siguiente es de septiembre aquí en México y de esta manera seguirán la revisión de este tratado de libre comercio que es tan importante. Le seguiremos informando y le seguiremos diciendo qué es lo que va avanzando, pero es una fecha que hay que tener en cuenta y es una fecha donde nuestro gobierno seguramente hará bien las cosas por el bien de nuestro país y de nuestro futuro.